Hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es una reacción que se produce ante una sensación de peligro. Puede ser real o imaginaria. El miedo nos protege de las amenazas reales, pero también es una excusa que nos paraliza y puede interponerse en nuestros sueños. Se sabe que más del 90% de las cosas que tememos nunca suceden, pero en general escuchamos más a nuestras dudas que a nuestros anhelos. El miedo al fracaso, al que dirán, a lo que piensen de nosotros, la falta de confianza en nosotros mismos y la percepción de que somos demasiado viejos o incluso demasiado jóvenes, nos impiden trazarnos nuevas metas. Son los miedos los que no nos permiten soñar con una vida mejor. Pensamos que eso es para los demás. La percepción de la edad es una sensación completamente subjetiva. Vemos la infancia, la juventud, la adultez y la vejez según la edad que tenemos. Son términos que cambian a medida que vamos creciendo y madurando. Cuando yo tenía seis años y entré al kinder, recuerdo que mi prima mayor estaba en el último año de bachillerato y, bueno, tendría 17 años. Y yo la veía como una persona mayor, intimidante. Creo que nunca le hablé en esa época. Luego ella se casó, tuvo sus hijas y nunca nos volvimos a ver por muchos años. Cuando nos volvimos a encontrar, las dos ya estábamos en la edad adulta y yo sentí que la diferencia de edad no existía. Prácticamente yo sentía que ella tenía los mismos años que yo. Cuando yo estaba en la universidad, mi compañera de habitación me hizo un comentario que nunca olvidé. Su abuela estaba indignada porque en un programa radial se habían referido a una mujer de 60 años como una anciana. En ese momento, nosotras teníamos 20 años y eso era una broma. Pensábamos que la pobre abuela no se daba cuenta de lo vieja que era. Ahora, yo estoy en la mitad de la década de mis 60 y cuando escucho a los jóvenes de 30 hablar de su madurez y de que empiezan a sentir cómo los años corren, yo me sorprendo. para mí ellos apenas están comenzando la vida. Al mismo tiempo, las personas de 80 ya no me parecen viejas porque si yo tengo suerte y estoy viva, ya pronto estaré ahí. Este tipo de reflexiones me las he venido haciendo a menudo. Cuando escucho a los muy jóvenes que no toman decisiones porque sienten que sus vidas son infinitas y ya habrá tiempo de realizar sus objetivos cuando sean mayores. Pero unos años más tarde el tiempo de imaginar, de ser creativo, de cambiar sus vidas o de construir nuevos sueños se va acabando. Y yo me pregunto ¿estamos destinados al fracaso? ¿Por qué existe ese miedo agazapado dentro de nosotros? Siempre hablándonos en susurros y nos impide buscar nuevas oportunidades. En cualquier época de nuestras vidas cuando una fantasía se nos pasa por la cabeza cuando vemos que alguien alcanzó una meta que alguna vez imaginamos de inmediato la desechamos porque asumimos que esa persona tuvo más suerte más apoyo más dinero y oportunidades que nosotros. La vida no es un camino recto pienso que se parece más a un árbol que se va ramificando y en cada bifurcación tenemos la opción de decidir pero tendemos a escoger la rama más fácil la que no nos cuesta trabajo o la que nos parezca más segura aunque aunque no sea la que nos lleva al docel donde se encuentra la luz donde se encuentra ese cielo azul tomar las ramas de abajo siempre será más fácil pero estaremos condenados a vivir en la sombra empezar a construir un sueño o una vida mejor no es fácil y en general nosotros mismos saboteamos nuestras posibilidades no importa la edad una pregunta que escucho una y otra veces ¿cuánto tiempo crees que me tardaría en aprender a hacer algo nuevo? ¿sabes la edad que tendré para cuando lo aprenda? sí es la misma que tendrías si no lo aprendes eso no va a cambiar siempre asumimos que el camino hacia la meta es tan largo que no merece la pena no queremos tomarnos el esfuerzo y el tiempo para dedicarlo a ese sueño aprender un nuevo idioma tomar clases de cocina de escritura creativa de tecnología de música o canto de pintura de emprendimiento de jardinería las posibilidades son infinitas hoy tenemos el mundo en nuestro teléfono nuestro computador pero en general pensamos que esas opciones son para los otros no para nosotros mismos pensamos que un año o incluso varios años son un tiempo muy largo y en lugar de permitirnos un viaje hacia un futuro mejor nos centramos en la extensión del recorrido y es que está tan lejos nos quejamos puede ser pero cada día estaremos un día más cerca y te aseguro que ese movimiento hacia tu objetivo será algo placentero lo vas a disfrutar aún sin llegar a la meta la sociedad ha establecido una edad apropiada para determinadas actividades graduarse de la escuela de la universidad conseguir un trabajo casarse tener hijos tener tiempo libre retirarse escribir un libro y estos pasos parecen inamovibles y muchas veces no son nuestras propias metas en secreto deseamos empezar algo diferente tener otra vida pero el temor de perder la existencia que conocemos y la seguridad de lo cotidiano aunque no nos guste nos impide buscar y caminar hacia una vida diferente nos aferramos a lo que conocemos y pensamos que llegar a la meta implica saltar al vacío hacer un cambio total con un solo golpe maestro pero esto no es así aunque a veces la vida se encarga de empujarnos es mejor estar preparados y buscar nosotros mismos los pasos para llegar a esa meta que deseamos rara rara vez las decisiones son tan dramáticas como decir no no puedo aprender un nuevo idioma si no me mudo a otro país o no puedo ser chef si sigo con mi pareja si para aprender a dibujar debemos divorciarnos o para tomar clases de tecnología debemos renunciar al trabajo nunca vamos a hacer un cambio nunca vamos a lograr llegar a la meta porque hacer estos cambios son imposibles lo que tenemos que hacer es hacerlo poco a poco no apresurarnos hasta el borde del precipicio y quedarnos agazapados diciendo no puedo saltar tenemos que empezar por el principio con un pequeño y aterrador primer paso y ese paso tiene una fecha es hoy si espero a mañana o a que haya una mejor oportunidad esta nunca va a llegar el camino siempre tiene muchos pasos pequeños y muy pocos saltos eso significa que debemos movernos y tomar decisiones lo cual en general no nos gusta es más fácil quedarnos en la rama de abajo del árbol que empezar a trepar hacia esa hermosa luz que se filtra entre las hojas de las ramas más altas tenemos que trabajar con lo que tenemos en lugar de quejarnos por lo que no tenemos hoy empieza ese mundo que has soñado ponle un nombre escríbelo dibújalo ponlo en un cartel luego diseña un plan de acción escribe esos pequeños pasos que te acercan a tu meta que acciones puedes emprender ahora mismo hoy esta semana el próximo mes busca un modelo a seguir siempre es más fácil seguir los pasos de alguien que ya haya llegado donde nosotros queremos llegar muchas personas me dicen quiero ser como tú quiero hacer lo que tú haces yo siempre pienso que es cuestión de empezar yo no llegué donde estoy de un solo golpe yo no caí aquí en paracaídas la fotografía me tomó años de aprender a dominar la técnica y sobre todo aprender a ver hacer los documentales y los videos fueron muchas las clases que tomé de edición y los tutoriales de youtube las jornadas que pasé educando mi voz y sobre todo el pararme acá frente a la cámara yo siempre estaba detrás pero ser capaz de pararme frente al lente me costó escribir aún dedico horas cada día a editar y reeditar cada párrafo hasta que lo siento que está perfecto y muchas veces se me escapan los errores mi pintura si pudieras ver la cantidad de acuarelas que deseché y las clases que todavía tomo para mejorar mi técnica finalmente viajar a esa fue la más fácil pero también tuve que romper con el miedo a estar sola te aseguro que hoy no podría estar viajando si no pudiera hacer mis fotografías videos pinturas escribir mis historias pero esos fueron los pasos que fui dando por años para llegar donde estoy y si te sirve de consuelo yo considero que no he llegado a mi meta aún tengo sueños y tengo retos delante de mí hay muchas cosas que todavía deseo aprender y espero seguir haciéndolo mientras conserve mi vida